El termómetro ha descendido de manera considerable en Zacatecas al iniciar la temporada de bajas temperaturas. Un descenso de temperaturas es significativo, fue drástico en muchos puntos del estado. Registramos menos 11 grados en la estación de El Saladillo, municipio de Panfilonatera, fue la más baja que tuvimos de menos 13 grados. La población asegura sentir más frío que en años anteriores en una entidad donde el viento origina una percepción gélida aún mayor. Este año se vino más frío que el año pasado. Sí se ha sentido mucho, ha estado frío, helado. Las bajas temperaturas han disparado una alerta para la protección de la infraestructura de presas y conductos hídricos en la Comisión Nacional del Agua. Los valores extremos que ya registramos sí te presentan problemas en cuanto a la congelación de tuberías. Las previsiones meteorológicas advierten que el frío en Zacatecas llegó para quedarse durante al menos los próximos tres meses. Continuarían esas temperaturas, como hemos dicho, entre frías y frescas. Al iniciar el periodo de frío, el 80% del territorio zacatecano amanece con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Con información de Marco Méndez, en el estado de Zacatecas, línea informativa, Alejandra Salado.